La muerte de Vedat enloqueció a Perijan. Perijan atacó el cuello de Ira. Perijan tomó unas tijeras de podar en la mano. Perijan estaba agitando sus tijeras hacia Ira. Ira, por otro lado, estaba evitando estos golpes. Ira siguió escapando. Neva observaba lo que sucedía desde lejos. Ira se refugió en una habitación. Ira siguió saliendo de allí y huyendo. Ira cayó al suelo mientras huía y llegó Perijan. Perijan estaba a punto de apuñalar a Ira con las tijeras. ¿Cómo se salvará Ira? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias.